¿Qué tal Aquamaníacos? Bienvenidos una vez más a este maravilloso mundo de los peces. Y sí, como pueden apreciar, tengo mi primera puesta. Es la primera vez que tengo Severum. Bueno, ya llevo con ellos casi dos años. Ya estaban en edad madura. Y hoy 31 de diciembre del 2023, ya casi por terminar este año, siendo las 2 de la tarde, me percato pues que hay huevos. Voy a hacer zoom. Hay huevos. Ahí están los huevitos. Al parecer recién los están colocando porque veo pocos, estoy viendo pocos huevos. Así que es probable que todavía están en trabajo de parto, digámoslo así. Ahí está, ven la hembra. El macho es ese por la aleta de arriba, está en punta, como en cola. Y la hembra que es más pequeña no tiene la punta. El macho siempre suele ser un poco más, más grande también. Y están agresivos, pues, ¿no? Andan votando a todos los que se acercan y solo están ellos. Yo ya sospechaba por qué esa actitud, pero no pensé que iban a poner huevos. ¿Por qué no pensé? Porque están chiquitos todavía, o sea, de tamaño, de edad sí están grandes. Pero de tamaño, físicamente hablando, están pequeños. La hembra debe estar midiendo más o menos entre 8 y 10 centímetros. Y el macho entre 10 y 12 centímetros. No son tan grandes, ve. Viene, voy a alejar. Ve. No se ven tan grandes. Entonces, me sorprende que... Que bueno, y no importa el tamaño, al parecer. Es como mis jaguares, que ahí están. También son pareja. El macho, por cierto, está en su casa. Que es en ese jarrón. Y esa es la hembra. También no son tan grandes, porque los jaguares llegan a medir hasta 30, 40 centímetros. Esta por lo menos debe tener 12 centímetros. Los severos, pasa lo mismo. No han crecido del todo. Y por eso nunca me imaginé, pues, que iban allá a poner huevos. Pero una vez más me demuestran la naturaleza, que nada está dicho. Nada. No se puede predecir tanto las cosas. Pero aquí quiero compartirles. Miren la maravilla. Miren, miren cómo se ponen. Sí o no. ¿Ustedes qué piensan? Están todavía colocando huevos. También porque la hembra tiene el conducto largo. Ahí, miren, miren. Si pueden apreciar, se les ve como un tubito. Entonces, es probable que todavía esté colocando. Y creo que los estoy interrumpiendo. Ve. Ah. Es la primera vez que tengo severo. Y ya es la primera vez que tengo una puesta. En dos días ya deben estar naciendo. Si todo va bien. Así que igual yo les voy a ir informando. Pero ahí están los huevos. Huevitos. Hay pocos. Pocos realmente. Yo creo que sí los he estado interrumpiendo. Como repito, yo venía a darles de comer y me percaté de ese detalle. Así que ya saben, acuamaníacos. Yo siempre informando y pasándoles las mejores imágenes. Ahí están. Recién. Recién puestos los huevos. Así que... Ya verán más adelante cuando crezcan. Por cierto, estos de compañeros tienen escalares de otro severum que está ahí escondido. Porque la pareja se ha adueñado de esta zona. Ahora también entiendo por qué habían sacado las piedras. Miren. Yo recién esta pecera la he armado. Y han sacado las piedras de ese macetero. Y también otra planta la han desenterrado. Los cíclidos son así. Cíclidos cuando quieren remodelar algo lo hacen totalmente. Así que... Ahí están las explicaciones. Igual los voy a tener al tanto cuando nazcan los alevines.